Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Vamos a comenzar hoy a contemplar los dolores de la Virgen María, pero no los clásicos, la presentación del niño Simeón, la espada, la cruz, sino los que está sufriendo hoy, porque el corazón dolorido de María sufre hoy. Por eso hoy vamos a contemplar el primer dolor, que es el aborto consentido, el aborto legalizado, el aborto voluntario. La madre Teresa de Calcuta nos enseñó tanto sobre eso, que a veces para que la vida sea más cómoda, o por negarse a llevar una cruz que el Señor nos permite, cometemos el pecado del aborto, y eso es muy doloroso. Le rompe el corazón a Dios, le rompe el corazón a la Virgen, que proyectaban de ese bebé que fuera un santo, una persona maravillosa, y que hicieran mucho bien, incluso los que vienen en condiciones muy especiales. Qué dolor, cuando yo vi una estampa que me regaló Monseñor Urosa, el Cardenal Urosa, se veía a la Virgen con el niño expulsado del vientre de su madre en la mano, ella lloraba, y al lado estaba el ángel de la guarda, llorando porque se quedó sin trabajo. Ese niño va al cielo, pero ayudemos a curar el corazón de las madres, y para aliviar el corazón de María, ayudemos a tomar conciencia a nuestras naciones, de que eso no está bien, y que si amor suficiente, los que vienen en condiciones especiales, o como vengan en momentos a deshora, también tienen lugar en nuestro mundo. Corazón Inmaculado Dolorido de María, ¡Sálvanos! Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.br Dios te bendiga rica y abundantemente.